Vamos a ver material ahora. No te vayas, muchachos. Vamos a ver material, muchachos. Son lindos. ¡A ver! Y bueno, de repente con Sophie hay que ponerse las pilas. Es activa, activísima. Realmente un día con Sophie estar despierta y de repente ni siquiera la acierta hace. Entonces está cantando, de repente después actúa. El único problema de repente cuando estoy haciendo guardia de seguido, ya mis compañeros ya saben, es mi Sophie. Ya de repente ya la extraño y no sé, ya me canso y ya quiero venir. Desde chiquita me encantó esta profesión. Tiene que ser vocación realmente, la profesión de enfermería, porque realmente requiere mucho de entrega. Y más todavía que yo hago asistencial y hago neonatología, tiene que tener los ojos a todos lados, porque realmente es un trabajo delicado. Son prematuritos que nacen con problemas, con muchos problemas. Lunsenseídos, hidrocefalia, mielomeningocelos. Pero es una profesión muy linda. Con Roberto nos conocimos en época que yo estudiaba en la facultad. Y nos casamos los un año. Después de dos años de casado, vino Laura. Y Sophie nació después de doce años. No hubo antecedentes de qué pasó, no hubo. Más que una pérdida de líquido que no se supo de dónde, ¿verdad? Un poquitito antes de los seis meses ella nació. Y nació muy chiquita, por supuesto, no desarrolló absolutamente nada. Era el infierno, más o menos. Un día era porque su pulmón no estaba bien. Entonces ella un día amanecía, que necesitaba traer el respirador. Y después, al día siguiente, era su hidrocefalia. ¡Ay, Dios mío! Más fatal no podía ser. O sea que hace tanto tiempo que ella trabajaba con los chiquititos y los chiquititos vivía. ¿Por qué no? La mía no podía vivir. Hasta que dos meses y medio después me dieron de alta. Era una cosita así de chiquitita, que era así de mi brazo. En este no me alandraba. Súper linda era. Ella salió con mil diagnósticos que tiene que ser tratado aquí, tratado allá. Pero jamás nadie me diagnosticó que ella no iba a caminar, ¿verdad? O sea, yo le pregunté a mi mamá por qué no caminaba ella y no me decía nada. Me decía que quizás a los tres años camine. En un momento yo ya me desesperé. ¿Para qué le voy a negar? Porque no cumplió tres años y nada. Y a mí lo que más me indicaban era asficio. Entonces yo empecé a averiguar entre los profesionales. Cuando empecé a buscar así en forma privada, no hay que insolventes, sinceramente. No sea que nosotros de la clase es sencilla, pero realmente es caro. La verdad que Teletón me sonaba tan lejano. Ni sabía ni la ubicación. Me sonaba lejano, pero siempre veíamos, verá, todo lo que es Teletón. Desde que entré ahí, realmente fue de gran ayuda, tanto para mí como para ella. Y después empezamos a full con fisioterapia. Eso le ayudó muchísimo porque ella hasta los tres años, no nada hizo a tiempo, verdad. Ahí lograron, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que se pare sola. Y otra cosa que también le ayudó muchísimo fue la estimulación temprana. Yo creo que ahí logró más, inclusive, agarrar la mano derecha y ella no mueve. Sofía es una niña extraordinaria. Yo no sé, cada tratamiento, ella nunca protestó. Sofía, vamos a Teletón y es para ella, es para ella una alegría. La verdad es que le cambió muchísimo a Sofía a ponerle bien sus piecitos, a hacer ejercicio. Nosotros lo que más soñamos fue eso, verdad, que ella se independiza. Ahora en casa ella hace ya eso, se va y se despide y se va en su colectivo, que es su calesita. Sin esa ayuda que nos dio Teletón, ella no podría caminar. Vele crecer tanto así a mi princesa y a ella. Y Sofía, que es mi amiguita, quedamos con Sofía en que las dos veníamos hoy con pelo enrulado. Las dos nos hacíamos los rulitos para estar aquí. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Bien. ¿Contenta? Contenta. Llegó el momento de estar aquí juntos y aprovechar estos minutitos para contarle a la gente lo que ha representado Teletón en la vida de ustedes. Quiero comenzar con Roberto. Y quiero que me cuentes, Roberto, ¿qué sensación tenés y tuviste en particular cuando Sofía pudo dar sus primeros pasitos? Sí, Menchi, fue una emoción muy grande. Los primeros pasos de Sofía, gracias a Teletón, encontramos gente capacitada. A propósito, te iba a preguntar, Wilma, viste que hay gente que todavía por ahí desconfía de Teletón, que todavía dice que ¿para qué seguir haciendo Teletón? Algunos argumentan que hay otras necesidades. ¿Qué le dirías vos a esa gente que sigue pensando así desde tu profesión como enfermera y como mamá de Sofía, desde los dos lugares? Desde el corazón, como profesional, yo veo día a día que están naciendo niños con muchas necesidades porque hay muchísimas complicaciones. Ahora, no sé a qué se debería, pero aumentan más los problemas. Entonces, nacen niños día a día que van a necesitar el apoyo y sin la gente, sin la ayuda de la gente, no van a poder. Entonces, como profesional, les digo que la historia no termina con Sofía, que miles de niños están naciendo y van a seguir necesitando. Y como madre, tener a una hija, verle caminar, sonreír, que te llene la vida de alegría, no tiene precio. Y yo creo que Teletón vale la pena. Quizás yo cinco años atrás también me hubiese dicho, seguro era indiferente, pero yo digo ahora con el corazón y con todo este testimonio que ven que vale la pena. Gracias, Wilma. Ese es el compromiso que tenemos y por eso debemos renovarlo todos los días. Por eso, a vos que estás ahí en tu casa, que todavía por ahí no pudiste entender el valor de todo lo que se está haciendo aquí y todo lo que podemos lograr juntos a través de la historia de Sofía, creo que hoy tu corazón se está empezando a abrir y estás empezando a entender lo importante que es juntarnos para poder llevar adelante estas historias de vida y para que ellos puedan seguir teniendo esperanzas en el corazón y teniendo, por supuesto, muchísima ilusión de que pueden salir adelante, de que pueden avanzar. Por eso te estoy pidiendo con Sofía aquí, que hoy vino a visitarnos, que hoy vino a hacer sus primeros pasos en la televisión con toda su linda familia. Gracias a Roberto, gracias a Laura, gracias a Wilma por tu testimonio. Quiero decirte que es posible, que Teletón está permitiendo que muchos niños y niñas en el Paraguay puedan lograr una rehabilitación de calidad. Teletón es una gran casa, Teletón es una gran familia. Por eso... C Year c Emmanuel